Bueno señores, aquí la central de informaciones, otra entrevista que estoy seguro les va a ser muy útil a ustedes, porque hay mucha gente que aprovecha el verano, está de vacaciones, quiere relajarse, quiere refrescarse, quiere, diríamos, recargar las pilas, como se dice, y alquilan casas de playa, ya sea todo el verano, parte de él, y bueno, hay que tener en cuenta, hay que conocer algunos temas de carácter tributario vinculados al procedimiento de alquiler de una casa de playa. Y para ello hemos invitado a Rosana Galesio, experta justamente en estos temas, temas tributarios y financieros. Rosana, bienvenida. Muchas gracias, ¿cómo estás? Buenas tardes, Carlos. Bueno, a ver, oriéntenos, si yo quiero alquilar una casa de playa en el verano, ¿qué tengo que tener en cuenta desde el punto de vista tributario? A ver, vamos por los dos protagonistas o las dos personas que actúan ahí, el propietario y el inquilino. El alquiler de la casa de playa, como cualquier otro alquiler de vivienda, está considerado dentro del impuesto a la renta de primera categoría, que paga el 5% sobre el monto del ingreso. Entonces, si yo soy el propietario, yo tengo que pagar mi impuesto porque ya estoy percibiendo una renta, que está en la categoría que he mencionado. El inquilino como tal debería negociar el alquiler, el monto del alquiler y debería exigirle al propietario que le otorgue el recibo, el comprobante de lo que ha pagado de este impuesto. En el caso de las casas de playa o casas de campo, que es la recaudación que empezó ya hace unos dos o tres años bastante fuerte de revisión con SUNAT, visitando los condominios y pidiendo la lista de los propietarios para ver quiénes iban a estar en el verano y quiénes iban a alquilar, ha permitido una recaudación adicional. Entonces, también le dan la oportunidad al inquilino que esos alquileres, así como tú alquilas casa en Liban o cualquier otro distrito, esos alquileres van a poder ser deducibles de las tres UITs adicionales que podemos tener como retorno del impuesto a la renta. Entonces, el 30% de lo que a mí me ha costado va a poder ser adicionado a esas tres UITs que me van a devolver. Está hablando usted del que alquila. Exacto, del que alquila. Entonces, ahora ya hay una inquietud y una oportunidad para el inquilino de conseguir que le den ese recibo y conseguir de manera indirecta que el propietario cumpla con el impuesto a la renta de primera categoría porque se va a favorecer. Porque en realidad, yo he conocido de, bueno, muy poca gente o casi nadie pide un recibo porque a veces el alquiler se da entre personas que se conocen, ¿no? Así es. Amigos, alquílame tu casa, bueno, solamente se hace el intercambio de dinero y listo. Pero no hay una exigencia de un documento, un recibo como dice usted. Exactamente. Ahora, es que hay dos comportamientos también. Es muy común hoy en día que los condominios o estos grupos de casas de playa o casas de campo también ya cuentan con una administración central. Por tanto, también tienen un comité de disciplina, un comité de cumplimiento de las normas y todo esto, ¿no? Entonces, eso hace que de cierta forma se formalice la oportunidad de darle información a SUNAT. Que han habido personas de SUNAT fiscalizador que han paseado desde el kilómetro 40 hasta el kilómetro 140 buscando cada condominio. Cuando no está formal es más difícil. Claro, porque no sé hasta qué punto la gente tiene conocimiento de esto, ¿no? Exactamente. De esta obligación y de esta ventaja también para el que alquila. Ahora es un gana-gana, vamos a decir. Gana para la SUNAT, gana para el inquilino. No necesariamente va a decir el propietario, pero en realidad yo sé que cualquier renta que yo perciba, ingreso, llame ese ingreso como un sinónimo directo, tiene que tener algún tipo de imputación de impuesto a la renta. En el caso de alquileres es la renta de primera categoría. Entonces, cuando yo alquilo mi vivienda, sea en la playa, en el campo o incluso en cualquier distrito del país, yo tengo que cumplir en pagar el impuesto a la renta. Lo que tú dices es cierto. No solamente pasa con las casas de playa. Yo construyo arriba de mi casa y se lo alquilo a algún amigo, a alguna persona que conozco o alquilo por cuartos. O alquilo por días o por semana. A lo mucho hay un contrato. A lo mucho hay un contrato porque ahora también hay que tener cuidado con la cláusula del inmediato desalojo. Pero ¿qué pasa? Que yo lo alquilo por cuartos o universitarios y yo no pago el impuesto a la renta. O lo alquilo por días a personas que viajan, van y vienen, tampoco pago el impuesto a la renta de primera categoría. La renta de primera categoría es una de las rentas donde más se diluye la oportunidad de cumplir con los impuestos. Porque suelen muchas personas construir adicionales dentro de su vivienda principal y no comunicar. Entonces las casas de playa y de campo han permitido esta recaudación adicional. Claro, eso justamente iba yo. ¿En qué medida se ha dado esta recaudación adicional? Mira, desde el año 2017 comenzó, 16 y 17 comenzó más fuerte el boom de revisar el tema de los condominios que están a lo largo del litoral del sur. Y ha permitido regularizarlo entre el 17 y 18. Sobre todo el año 18 ya la recaudación ha sido bastante interesante. Se hablaba, por ejemplo, entre el 2012 y 2014 de 8 mil propietarios de casas de playa. Ahora eso casi se ha triplicado, lo que significa que también esto ha entrado a una recaudación mayor para el tema de SUNAT. ¿A cuánto llega ese monto? Lo que pasa es que como monto no se puede decir porque tú puedes tener una casa que la alquilen en 1.500 dólares la semana como puedes tener casas que la alquilan en 10.000 dólares. Entonces va a depender de la categoría del condominio, del tipo de casa, de vivienda. Eso es muy relativo de hablar de montos. En realidad sí te puede traer una recaudación en el impuesto a la renta de primera categoría de más o menos un 10% adicional de lo que se esperaba a un 15. Porque se ha buscado la manera de ayudarse con la información de estos condominios y de estas administraciones formales. Claro. También a eso iba mi siguiente pregunta. ¿Hay un interés de la gente de conocer acerca de estos temas tributarios en cuanto al alquiler de casas de playa? Sí. ¿Y las ventajas que uno puede tener? Sí. ¿Ventajas y obligaciones? Exacto. Desde el año 2017 ha habido la oportunidad de que me devuelvan estas tres UITs adicionales. A mí me retienen por cuarto o por quinta categoría y yo tengo la oportunidad por honorarios médicos, por atenciones de abogados y hasta el año pasado por intereses en vivienda que está en hipoteca. Ahora ya lo retiraron. Los alquileres y por pagos de salud que yo hago del servicio doméstico. Los alquileres son una oportunidad. Yo alquilo algo, yo tengo la oportunidad de adicionar eso a esa devolución de impuesto. Entonces ya se hace atractivo para el inquilino decirle al propietario formalízame con el recibo del formulario 1683 que tú pagaste tu impuesto. Entonces ya por eso te digo que hay una ventaja para el inquilino que se hace bastante importante y que ayuda a SUNAT a encaminar el tema de la formalidad tributaria que no es un fuerte en este país, hay que decirlo. Ahora, hablemos en términos generales ya, no solamente de este tema de operación, de alquiler de casas de playa. Hablando de la recaudación tributaria en general en este año, ¿cómo nos ha ido? Mira, está cerrando con un, vamos a decir, entre un 18 y 25% de recaudación. No ha sido la totalmente esperada, sin embargo, han habido golpes importantes de recaudación al final del año, como lo que ha pasado con Telefónica. Entonces esto va a hacer que la brecha o el margen de la recaudación final al 31 de diciembre se mueva importantemente, porque no se consideraba, por ejemplo, que esto se iba a poder recuperar y se ha logrado recuperar. Si lo comparamos con el año pasado. Si lo comparamos con el año pasado, en cuanto a IGB, por ejemplo, está casi igual y en cuanto a renta ha mejorado un poco, ha mejorado unos puntos adicionales. Hay que ver ahora qué pasa con estos recuperos que han habido fuertes, importantes. La recaudación a nivel de la misma, el mismo nivel de formales que tienes. No ha invitado a mayor formalidad. Se creó el MIPE tributario con la idea de que invite a mayor formalidad y eso sí no ha sucedido. Lo que pasa es que están atacando en el mismo grupo de contribuyentes. Porque no hay beneficios tributarios en realidad que inviten a la... No hay incentivo, no hay eliciente. Nosotros no tenemos beneficios tributarios, nosotros tenemos oportunidades de ciertas exoneraciones, pero no existe en realidad un beneficio tributario. Y el MIPE tributario que te ha bajado del 29.5% al 10% el impuesto a la renta, te ha complicado en llevar contabilidades completas, que un ruso o un red no las tenían. Entonces ya eso también me deja de ser atractivo. ¿Y el nivel de elevación tributaria? Sigue manteniéndose bien alto por el mismo tema de que se trabaja de una forma triangulada o no se entrega. Por ejemplo, el tema de los comprobantes electrónicos sigue siendo en la misma masa de los consumidores formales, los contribuyentes formales. No ha atraído a otro tipo de emprendedores, por ejemplo, mercados, bodegas, tiendas. Entonces la evasión sigue siendo bastante importante. Por eso una de las rentas que mayor evasión tiene es la renta de primera categoría. Es la renta de primera categoría. Entonces ahí no hay, si las personas que alquilan las partes o porciones de sus casas, el inquilino no les va a exigir este recibo, no es atractivo. Muy bien. Ya sé entonces, ahora que en febrero alquile casa, voy a pedir mi... Sí, de playa, de campo o cualquier otro tipo de alquiler. Muy bien, Rosana, gracias. Muchas gracias, Carlos. Que todo sea felicidad en este fin de año y que el 2020 sea mejor. Y que seamos un poquito más formales. Así es. Y más cumplidores. Rosana Galesio, experta en temas tributarios y financieros, nos acompañó para cerrar justamente esta central de informaciones. Y gracias a ustedes por su compañía, por supuesto. Quédese con nosotros. Nos reencontramos el día de mañana. Gracias. Gracias.